No sabemos hasta dónde nos siguieron los federales. Este lugar ya no es seguro. ¿Y don Gavino? ¿Ya está enterado? Don Gavino está en la cárcel. Él no puede tomar todas las decisiones, pero eso estoy yo. David. Lánzate con los muchachos a mover la merca, pero en ching... Arre. Vámonos. Mira, yo no voy a dejar que... ... ... ... Él había dicho una cosa. Yo estoy haciendo justo lo que él me dijo, ¿estamos? A ver, cabrón, a mí no me va a hacer p... ¿Por qué no dejaste que el David y yo entrábamos a la casa del presidente municipal? Porque sabes que adentro estaba Circe, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entrar en la casa del Liceo así nomás con todos los federales ahí? ¿Eh? ¿Quieres terminar en la cárcel? Ya, está bueno. Solo recuerda que don Gavino quiere muerte a Circe y para mí esa vieja ya está muerta, aunque tenga que pasar por encima de ti. No se puede trabajar con el diablo y con Dios al mismo tiempo. Después de la golpiza que me dio el Joselito, soy la menos indicada para defenderlo, pero... José es el único que te puede ayudar, mi hija. El único. Y con esa llamada que hiciste, lo único que lograste fue encender el fuego. El único hombre de mi vida se llama Diego. ¿Tú no entiendes, de verdad? El Gavino te mandó a matar. Ahorita todos sus hombres deben andarte buscando para meterte un tiro en esa cabeza mencia que tienes. Y el único que se puede enfrentar a ellos por ti es Joselito, mija. Joselito, Joselito, ya estoy harta de tu Joselito. ¿Tú sabes lo que es hacer el amor con alguien que te da asco? ¿Eh? Bueno, si no, te platico. Preferiría estar muerta que volverme a acostar con ese hombre. Se me hace un reverendo estúpido. Daría lo que fuera porque se me borrara de la mente cada noche que pasé con él. Su olor, su cuerpo, sus besos. ¿Y para qué, mija? ¿Para empeñarte en algo que no existe? ¡Que sí existe! ¡Que sí existe! Diego, va a venir por mí y en tu carota te voy a enseñar la vida que siempre soñé. Ya está. Y cuando se entere que tú fuiste la que mataste a su hermano... ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Cuidadito, nana, ¿eh? Cuidadito. Yo no maté a nadie. ¡Ey, ey, ey! Quien mató al presidente municipal se llama Gavino Gajón. Vamos a redoblar la vigilancia en la casa. Está bien. Como si no fuera suficiente con la muerte de Liceo. ¡Qué desgracia! Tanta gente inocente que murió en esa balacera. No es justo. ¿Era muy peligroso quedarse ahí? ¿Has tenido alguna noticia de Augusto? No, señora. Y después de lo que pasó entre él y Liceo, dudo que por lo menos asume la cabeza. Fueron muchos años de relación entre ellos y no todos fueron malos. Además, Liceo fue el hijo que nunca tuvo Augusto. Por lo menos hubiera pensado que tendría la decencia de apersonarse y de despedirse. Señora, disculpe. Ya llegó el señor. ¡Servicio! Gracias.